Vamos a ver un programa muy especial sobre la odontología de nuestros mulares. La revisión de los dientes de nuestros mulares se debe de hacer periódicamente. Con unos dientes bien arreglados, ellos pueden comer muy bien y se mantienen muy bonitos. La boca en los mulares cumple dos funciones, la primera correspondiente a su alimentación y la segunda a su manejo. Ya que según expertos, la boca está considerada una de las virtudes más apreciadas porque a través de ella se maneja toda la potencia que es capaz de desarrollar un ejemplar. El mantenimiento odontológico completo es de gran importancia para poder cortar los dientes, mejorar la mordida del animal y lograr una mejor trituración de los alimentos. ¡Gracias! ¡Gracias!